Este es el palombo, este es el papá del ángel señor. Están bonitos, mira los anillos. Entonces ese que estaba moviendo ahí arriba es el hijo? Es el hijo de este. Mira los anillos, mira. Ahora lo pongo en Japón. Hay que decirle. Esto se va rápido, a la gente le van a ir para arriba. El palombo aporta buenas. Y la madre del palombo. Mírala aquí. Esa es la madre que está asustada. Mírala aquí. Esta paloma estaba robando. Mírala aquí. Esta paloma estaba robando. Miren el anillo aquí. El pichón que estoy robando ahí viene esa paloma. Cenizo ese. Estos son pichones. Estos son pichones. Estos están volando ya? Ya, esos vuelan aquí. Mírala que están con eso. Ese es el bando blanco. Ese es el hijo de este. De estas mariposas. Está haciendo unos calores terrible. No, no. Está cayendo esta andala. Este es el reproductor viejo, este es el Zunzun, este es el rey de los Oloa donde vivía, y este es el japonés Este es el japonés, para que vean la mata donde está, ese es el japonés No, porque que la hacemos jugar, mira para allá Miren como están descuartizados Y se ven áspero así pero en el aire son rápidos Este paloma yo lo oí Este es el marido amarillo, este es el marido amarillo Está bien mi hermano, pues voy a poner eso ahí, ya la gente tiene la información Lo importante es que participen para que se puedan hacer la obra esa Y a la misma vez tienen el derecho a ganarse un palomito que está transmitiendo bueno Está fallando Sí, sí Pero tienen la opción, déjame dejar esto claro, que tienen la opción de que si no quieren el palomo Pueden coger la paloma Que la paloma sí está ahí, está criando un pichón, verdad Está ahí criando Está ahí criando Ya ustedes saben ya caber, si les quieren Nos vemos en el próximo video Este videíto es cortesía aquí del canal para ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!